Primero nos costó bastante, pero bueno, después nos ordenamos en la charla de entretiempo y la verdad que llegaron muy bien adelante el partido. Una importante victoria seguir sumando y ya llegando al final. Sí, tratando de sumar para llegar a las semifinales, así que bueno, estamos muy esperanzados y la verdad que las chicas vienen creciendo muy bien, vienen jugando muy bien. En cuanto a la primera división, seguramente una frustración por cómo venían jugando la primera fase, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos un encadenamiento de cosas que la verdad que no nos llegaron a poder desarrollar bien el juego. Bueno, terminada la primera rueda del accidente de las chicas, que eso creo que afectó a todo el equipo también. Y fundamentalmente a ellas, que eran tres jugadoras importantes de la primera, que estuvieron casi un mes sin entrenar. Pero bueno, nada, o sea, la verdad que nos costó mucho la definición, que bueno, es común a todos los equipos de hockey de la Argentina. ¿Cómo se las ve hoy las chicas? ¿Ya quedan poquitas fechas para que terminen también? Las chicas están muy bien, o sea, todas, la intermedia también, que está viendo de clasificar también, estamos todas realmente muy bien, muy motivadas. Y bueno, es un partido más, hay que jugarlo y obviamente con la ganas de ganar. Bueno, gracias Roberto. No, por nada.